hola guapas como están gracias por acompañarme hoy nuevamente en este nuevo vídeo donde les traigo a mostrar diseños de uñas naturales 2023 como siempre me gustaría recordarte a que te suscribas a este canal y me apoyes con un like si te gustó este vídeo estas ideas de hoy son muy lindas porque son diseños muy discretos y sencillos con tonos de esmaltes muy naturales que han llegado a ser algunos de los favoritos de muchas mujeres y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video